Muchas gracias Alejandro, Virgilio y amigos. Como decía antes, es un gusto estar virtualmente por primera vez en Bucaramanga y será un gusto además estar ahí físicamente y no solo virtualmente en unos meses porque vamos a comenzar un estudio multicéntrico con sobre la lente acomodativa Illumina que probablemente deba ser el objetivo de otra charla como estas que podemos hacer pues dentro de 15 días si quieres, cuando os venga bien. Entonces te agradezco mucho, yo recuerdo mucho la estancia del doctor Estelio Galvis con nosotros, fue en un momento donde vuestro país salía de un problema de seguridad y Virgilio había sido ministro, en fin, tenemos muchas anécdotas juntos y ciertamente que habéis vivido conmigo pues el desarrollo de este proyecto en Alicante y además pues nos hemos hecho muy amigos que eso yo creo que vale todo lo demás y más, puesto que es lo que al final genera armonía y genera equilibrio. Así que agradezco vuestra amistad esta invitación y lo que os voy a proponer ahora es un tema que es una novedad y para mí que es el nuevo umbral de la cirugía colonial que vamos a atravesar en los próximos 20 años. Lo digo porque yo estoy abierto a que hagamos esto en Colombia si a vosotros viene bien y tengamos el gusto de a lo mejor hacer un estudio multicéntrico sobre algo que funciona y el objetivo de esta charla no es hablaros de un proyecto, no es hablaros de una idea, sino hablaros de los hechos que hoy día tenemos en cuanto al potencial de esta nueva cirugía que es la cirugía regenerativa corneal que es a lo que va dirigida esta charla. Quiero agradecer en la preparación de esta charla a la doctora Mona Alzarif que es mi PSD y que ha realizado conmigo buena parte de estos trabajos porque además ha sido ella la monitora clínica del estudio que os voy a presentar a continuación. Sí, con este preámbulo de amistad y de afecto por el mundo colombiano y con mis amigos de ahí y por el café colombiano también, que es el que más me gusta, comenzamos. Entonces tenemos pacientes sobre este tema pero os quiero decir que no hay ningún interés comercial. Estas pacientes tienen por objeto el proteger nuestras ideas y que no haya ningún bucanero que nos las robe, pero ciertamente que si quisierais colaborar con esto que sepáis que es libre de todo interés. Y este estudio se va a comenzar ahora en España, porque es que lo hemos realizado fuera de España con ayuda del Ministerio de Investigación y Innovación Tecnológica de España y que en este momento ya tenemos el dinero y está próximo a comenzar. Esta cirugía pretende el tratamiento de las estrofias colombianas y más concretamente del queratocono. Entonces nosotros somos conscientes y vosotros obviamente también de cuáles son los umbrales que tenemos ahora en la cirugía del cemento anterior y ciertamente del queratocono. Tenemos cirugía de trasplante, tenemos cirugía de cementos, tenemos crosslinking, algunas innovaciones en cuanto a la cirugía con suturas, con lo que se llama lifting, nuestro amigo Carlerzo, etc. Pero realmente hace tiempo nosotros estábamos pensando en que estos son elementos paliativos de un problema que tiene una base biológica. Y por tanto, si tiene una base biológica, ¿por qué no podemos utilizar recursos biológicos para tratar este problema mediante cirugías que sean mínimamente invasivas y que vayan a abordar el tema desde la base, que es la base de la regeneración de una biología alterada? Y esto es lo que es la ingeniería tisular. La ingeniería tisular en general en medicina busca una alternativa a la cirugía general sustitutiva, en este caso trasplante de córnea, y buscamos, por tanto, regenerar el estoma córneal. Ese estoma córneal deforme, debilizado y adelgazado de la córnea, del estoma córneal, formarlo en una córnea normal, con una biología nueva y activa, sana, que además tenga un espesor y una resistencia adecuadas y que permita al paciente ver en ausencia de una cirugía sustitutiva. Entonces, esto no ha sido fruto de un día o de una noche de locura en la cual se nos ocurre esto, sino que tiene casi 12 años ya de seguimiento. Hicimos un estudio específico de las dos personas que han sido claves en este estudio preclínico y se realizaron bajo mi dirección. Fueron Francisco Arnalich, que le tenéis aquí en la foto, arriba y a la derecha, y mi hijo Jorge Luis, yo del barrio, desde aquí, que es muy jovencito, y que los dos hicieron sus tres doctorales y que colaboradores nuestros de Madrid y de Alicante, pues llegaron a hacer dos importantes aportaciones bajo mi dirección. Una es el demostrar que las células humanas adiposas mesenquimales pluripotenciales son capaces de producir colágeno maduro, adulto, en la córnea del conejo. Primero, es hacerles de análisis que vio la luz en varios papers, entre ellos uno en Stempser, que es una revista de altísimo impacto científico, y las tres de Jorge buscó el cómo vehicular estas células con carriers, bien biosintéticos o bien humanos, pero a celulares, de tal manera que pudiéramos hacer una adición de tejido y una mejora biológica en cuanto al espesor, no solamente con unas células que pudieran replicarse, sino con un estómago que de entrada ya fuera a mejorar el espesor cordial. Y esto es otra línea de trabajo que culminó en su tesis y que culminó, además, en otras cuatro o cinco publicaciones. En total tenemos unas 15 papers realizados preclínicos, sobre todo en los múltiples aspectos que tuvimos que desarrollar para hacer que esta idea fuera posible. Hasta entonces, los modelos que se habían realizado eran modelos autólogos en animales, sobre todo en razas, pero fue mi idea pensar que, para evitar que una agresión quirúrgica, que al fin y al cabo es lo que siempre hacemos, estimulara el crecimiento del queratocito en el animal de experimentación, teníamos que utilizar una célula que fuera la humana para que, en el caso de que esto fuera posible, es decir, que hubiera un crecimiento de las células con producción de colágeno en esa córnea huésped, que es una córnea animal, este colágeno tenía que ser un colágeno de distinto tipo, es decir, un colágeno humano. Y fue precisamente este primer paper, de extensas a la izquierda, de extensas, en el cual demostramos cómo las células humanas, mesiquimales adiposas, puestas en un pocket creado con láser de centro segundo o manual, permitían, y veis aquí la imagen, detectar marcadores de queratán sulfato y otros marcadores biológicos que son absolutamente definitivos y incuestionables en cuanto a que son. Es decir, pudimos demostrar que la córnea del conejo recibía colágeno neoformado de células humanas trasplantadas en ella y que además estas células llegaron a vivir más allá de seis meses y al cabo de seis meses seguían produciendo colágeno, lo cual era incuestionablemente la demostración de que es posible que estas células se transformen en queratocito. La morfología de estas células fue estudiada, y veréis luego, interesante es en el humano, de tal manera de que estas células, desde su inicio mesenquimal, que son células globulosas, gorditas y en clústres, en crácimos, se transformaban poco a poco en células poliédricas, células fusiformes, que son la morfología típica del queratocito, es decir, inducíamos, gracias a la inyección en el huésped, en este caso la córnea del conejo, una morfología de queratocito humano con producción de colágeno humano en la córnea del conejo. El estudio de Jorge Luis se dirigió hacia los carreras y tras de varias experiencias detectaron que el carril mejor era, y no podía ser de otro modo, luego lo pensamos, que era la propia córnea humana destedularizada. El tejido colágeno sano normal, de un donante que no tiene ninguna viabilidad para ser un donante de trasplante de córnea, puede ser aprovechado quedando a celular, con lo cual este tejido ya no es un injerto, ya no es un trasplante, sino que es un tejido colágeno, como puede ser una córnea, como puede ser cualquier tejido colágeno en sus células, desvitalizado y que en ausencia de ningún potencial inmunogénico era posible implantarlo y además implantarlo siendo un portaaviones, si me permitís la comparación, de estas células que lo imprenaban. Por tanto, estos fundamentos veréis que son los que hemos desarrollado a continuación. Estas ideas que podéis ver perfectamente si queréis en la literatura médica y si tenéis un poquito de paciencia para después de este verano saldrán dos papers nuestros en todas las etapas preclínicas y clínicas en Experimental Eye Research, se planificó un estudio clínico. Este estudio clínico lo queríamos realizar en España, pero son indescriptibles las dificultades técnicas y burocráticas para hacer un estudio de este tipo en humanos con terapias avanzadas. Las regulaciones europeas son tan extremas que lo hacen imposible. Por tanto, decidimos buscar un país huésped, en este caso, igual que hicimos la córnea del conejo, pues un país huésped de nuestras ideas y lo encontramos en el IVAN. En esta imagen, las tres personas que forman parte de este equipo, que son Mona Zarif, que fue la monitora clínica del estudio y la empresa que ya representaba, Óptica General, fue la que patrocinó íntegramente la relación de este estudio en Beirut. Por tanto, ese estudio se llevó, con todos sus fundamentos, a Beirut y con la financiación de Óptica General, quien tiene, ya decirlo, los derechos para el desarrollo y aplicación en todo Oriente Medio de esta técnica, no así, en el resto del mundo lo creemos nosotros. Entonces, iniciamos el estudio, que fue el primer estudio fase 1 sobre regeneración cornea humana y que se escribió en clinicaltrials.gov, lo cual fue un estudio clínico internacional con todas las experienciales, en este caso del Comité Técnico de la Universidad del Líbano y, finalmente, del propio hospital de Middle East Hospital. Entonces, el estudio fue un estudio clínico fase 1, prospectivo, intervencional, de una serie consecutiva de casas y esto era, como hizo Colón con sus cadaveras, por la primera vez que se lanzaba esta idea al océano de la investigación clínica para ver si lo que habíamos planificado en el laboratorio o en la experimentación podía ser viable. Entonces, la hipótesis era, guiado por nuestros fundamentos, preclínicos, en que las células adiposas humanas, las células multipotenciales del tejido adiposo, cuando están inyectadas en pacientes con queratocono, bien aisladas o bien incluidas en una lámina de colágeno corneal, se pueden transformar en queratocitos, que no generan, además, respuesta histológica de ningún tipo, ni inflamatoria, ni inmunológica y, por tanto, esta terapia tendría que ser una terapia de éxito, garantizado, puesto que las células mesoquiales no generan estímulo inmunológico y tampoco deben de generar estímulo de tipo inflamatorio, como ya pudimos ver en la experimentación, pero la córnea humana nunca la había recibido ni se había testado en este aspecto. Además, la evolución de estas células, así como del tejido implantado, se podría valorar mediante microsopía confocal, lo cual haría que esta experiencia que habíamos hecho en los animales y que se había visto con microsopía óptica, debería de ser correlacionada claramente con las observaciones que se hacen en la microsopía confocal. Por lo tanto, tomamos células de procedencia de los propios pacientes, hablo de células mesoquiales autólogas, humanas, procedidas por liposucción, tenéis aquí la imagen a vuestra izquierda, se identificaron y se aislaron en cultivo. Como veis, estas células se convierten en células mucho más pequeñitas, son células muy menudas y que van a estar libres para ser inyectadas y están vehiculadas por plasma. Después, por otra parte, teníamos el estómago descelularizado de córneas que no eran válidas para keratoplastia, eran córneas de keratoprótesis, válidas, por tanto, para uso humano, pero no para trasplante, que le sometíamos a un protocolo de descelularización que tenemos publicado en los trabajos preclínicos. Y por otra parte, tenemos una técnica de recelularización en las cuales estas células se impregnaban de estas células mesenquimales y eran inyectadas. Aquí tenéis el cóctel del estudio, la nueva medicina, la nueva cirugía, que son células, láminas corneales a celulares y láminas corneales con células. Veis que las tres pueden tener distinta aplicación y tienen ciertamente resultados diferentes. Entonces, se constituyó el estudio en tres grupos. Un primer grupo en el cual siempre eran grupos de pacientes con keratocono avanzado, puesto que el estudio lo hicimos bajo la hipótesis de que era un tratamiento compasivo como alternativa al trasplante de córneas. Todos estos pacientes estaban con una indicación de trasplante corneal y esto se les ofreció como una alternativa menos cuenta y, por supuesto, garantizando que si no funcionaba, al final se tenía que hacer lo que estaba previsto que era un trasplante de córneas. Estos pacientes fueron todos, por lo tanto, voluntarios, voluntarios libaneses, y entraron de un modo aleatorizado bien en un grupo donde tan solo les inyectábamos células, células ADAS, es adipos-derived stem cells, células mesiquemales de origen adiposo-trontales, un grupo dos en el cual le implantábamos las láminas a celulares de colágeno sin células y un tercer grupo en el cual implantábamos las células, perdón, las láminas corneales a celulares, pero recelularizadas mediante las células autólogas que habíamos obtenido del propio paciente. Las variables principales del estudio eran la mejora visual de la refracción, la biopocoscopía para evidenciar los problemas de transparencia que esta experiencia pudiera dar lugar, la evolución de la autopresía corneal y de su averrometría de cara anterior, la OCT de semente anterior para valorar el espesor anatómico de la córnea y todo esto se hizo mediante un protocolo que acompañó el estudio mediante microscopía confocal realizada al primer, sexto y doce meses del posoperatorio. Por tanto, había una experiencia en la cual iban paralela la evolución de la evaluación clínica, la topográfica, la OCT y la microscopía confocal de estos ojos. Entonces, tenemos el primero el grupo 1, el grupo 1 estaban formados estos pacientes en los cuales la aleatorización les condujo a formar parte de este grupo en el cual tan solo se iban a inyectar células procedentes de su misma grasa, esta grasa se obtenía por liposucción, se obtenían aproximadamente unos 30 centímetros cúbicos de grasa que tras un proceso de identificación y de expansión permitía obtener millones de células. Entonces, de estas células que veis aquí a la derecha en cultivo se obtenían 3 millones por citometría de flujo y estos 3 millones son los que se iban a inyectar en un pocket corneal que vais a ver ahora que se hacía con las células de efecto segundo. Por lo tanto, el procedimiento es primero liposucción electiva con aislamiento de identificación de las células de las células adiposas mesequiales se obtenían del abdomen o de la cadera en la mujer de la cadera y en el varón del abdomen. Aquí tenéis el pocket de efecto segundo que era de 9,5 milímetros con una apertura de 3 milímetros a través de la cual vamos a disecar con una espátula este pocket. Este pocket se realizaba al 50% del espesor de la córnea. 50% del espesor de la córnea quiere decir que estábamos en una córnea muy fina que estábamos desecando por la mitad y ver aquí cómo inyectamos los 3 milímetros de células veis que hay un sobrenadante que se expele y finalmente la córnea quedaba de esta manera y sin ningún tipo de sutura. El pocket de efecto segundo se realizó en el espesor intermedio del punto más delgado de la córnea excluido el epicepio es decir que el espesor más pequeño que hubiera restábamos 50 micras sabemos que es menos pero restábamos 50 en ese momento y le hacíamos entonces una disección de 50% de esa profundidad debía de ser algo más superficial que el 50% porque el espesor del queratocono avanzado puede ser de 40 micras o de menos. Entonces se hizo estas 3 milímetros de incisión a 30 grados con el intralase y se implantaron 3 milímetros de células de UG se realizaba con anestesia atómica y duraba unos breves minutos el posoperatorio es el posoperatorio de una medicación normal que es la tobra de esquiza y se administraba durante una sección. Entonces en el grupo 2 y 3 en el grupo 2 implantamos la lámina desaluzada en ese mismo pocket realizado de una misma manera que anteriormente describimos pero con una apertura de 4 milímetros y esta lámina de un espesor de 120 micras se implantaba siguiendo la técnica que vais a ver ahora. Y en el grupo 3 estas láminas despebalizadas eran cultivadas con células troncales con las mismas que inyectábamos al grupo 1 y tras de su adecuada digamos hibernación en estas circunstancias se tomaban y se implantaban en el pocket de la misma manera que en el grupo 2. Entonces aquí tenemos los elementos que son las células las láminas células y las láminas recelularizadas. Aquí entonces una cosa muy bonita que es el parangón que hay el paralismo entre la cirugía experimental a la izquierda en el ojo del conejo y la córnea humana a vuestra derecha. Aquí como estamos disecando la córnea del conejo y como aquí estamos ya separadas las láminas de la córnea del ojo como que la tocó implantando aquí la lámina que era de 120 micras tanto en el animal en su orientación como en el humano ver aquí como la lámina en el humano está algo más densa o turbia debido a que esta es una lámina celular y ver como la técnica es prácticamente igual se ve incluso mejor en el humano se está ahora expandiendo mediante la espátula ver que no teníamos guía de orientación de la lámina concreta es decir no teníamos ni orientación por la biográfica ni nada simplemente se implantaba se expandía y una vez que estaba bien expandida la cirugía que hubiese ese tiempo real duraba minutos esta cirugía duraba como un smile más o menos dejamos que se aplanara y dábamos un punto de sutura que quitamos a la semana esta es la técnica quirúrgica y esta es la manera en la cual operamos a los grupos 2 y 3 entonces ¿cuáles son los resultados obtenidos? ver aquí unos resultados visuales en cuanto visión sin corrección corregida y la mejor visión corregida con lente de contacto gas permeable y como podemos ver aquí en el grupo 1 2 y 3 hubo una primero sorprendente mejora visual inmediata nosotros el primer problema que teníamos era cómo plantear la seguridad de esta técnica pues sacar 9,5 milímetros de pocket al espesor corneal adelgazado del peratocono y en un diámetro de 9,5 milímetros podría generar una ectasia corneal masiva pues bien no solamente no ocurrió un empeoramiento visual sino que como veis en el grupo 1 por ver claramente el grupo 1 en azul hubo un un empeoramiento de la visión esto fue inmediato fue al mes y por tanto no es debido a la experiencia esto es debido a la cirugía la cirugía al disecar la córnea con ese pocket lo que causa probablemente es un deslocamiento de la córnea que se reubican la lámina posterior y anterior y probablemente dan lugar a una mejor visión simplemente porque se disminuye la irregularidad al separar las dos caras anterior y posterior por esa pocket creada al 50% de espesor y probablemente esa es la causa de la mejora ciertamente que no puede ser la mejora causada por las células porque estas no empiezan a crecer hasta más o menos el tercer mes en el grupo 2 y 3 ver aquí en verde y en rojo hubo una caída inicial seguida de una mejora que empezó al tercer mes y alcanzó su máximo a los 12 meses es decir mientras que en la córnea solo con células hubo una mejora de visión seguida de una estabilización en los grupos 2 y 3 hubo un empeoramiento seguido de un incremento de visión que llegó finalmente a ser el mismo que tenían los grupos 2 y 3 sin distinción por tanto entre ellos en cuanto a la visión corregida ver aquí que todavía fue más evidente la mejora que hubo al cabo de 12 meses mientras que en la corrección con el centro de contacto hubo igual que en las curvas anteriores una caída inicial seguida de una mejora progresiva ver aquí los valores estadísticos comparativos de la experiencia vemos que en el grupo 1 no había mejoría significativa prácticamente si comparamos con nosotros el grupo 2 y 3 entre ellos tampoco mostaba diferencia por lo tanto los grupos todos mejoraron de visión el grupo 1 mejoró significativamente el mismo pero aquí era P de 0,07 el grupo con células mejoró de visión significativamente el grupo de láminas solo mejoró el grupo 2 y el grupo 3 también el grupo 2 y 3 se comportaron de una manera idéntica y no hubo diferencias significativas entre ellas respecto a la mejora visual aunque sí no hubo con el grupo 1 los grupos 2 y 3 mejoraron más que el grupo 1 aunque el grupo 1 también mejoró respecto a la situación preparatoria con ese resultado muy leccionador y la primera consecuencia de ello es que la relación de un pocket con el de esta dimensión en el juego con el de cuando avanzado es posible realizarla con seguridad eso es muy importante y ciertamente que se alcanzó una estabilidad a partir del año quiero deciros también que tenemos resultados a los 3 años que aún no los podemos mostrar porque están sujetos todavía a una revisión por pares para una producción científica pero estos resultados se consolidan y mejoran hasta el tercer año que es el seguimiento que tenemos de estos casos en cuanto a la conexión esfera cilíndrica como veréis hubo una mejoría limitada esa mejoría limitada fue de un P no significativo en cuanto a la esfera en cuanto al estimatismo en ninguno de los dos grupos ciertamente es debido a que la mejora sobre todo de la esfera es nula pero la mejora de cilindro es marginal aunque existe un poco donde hubo variables o cambios significativos fue en el cambio de la que la tonalidad máxima en los grupos con lámina mientras que no hubo ningún cambio ni en la tonalidad máxima ni en la que la tonalidad media en el grupo 1 es decir el grupo con células quiere decir que solamente la ganancia de espesor que aportaron en los grupos 2 y 3 mejoró la que la tonalidad de estos pacientes mientras que las células no son capaces de mejorar la que la tonalidad ojo con este dato porque ya lleva implícito cuál va a ser la indicación de las células en el futuro si vamos al estudio berrométrico ahí sí que tenemos una sorpresa muy buena hay una mejora significativa en todos los parámetros tanto en las aberraciones esférica en la comática y en la aberración en el total de aberraciones de alto orden lo cual indica que la calidad óptica de la topografía de coronal anterior mejora con la experiencia puede no cambiar la topografía como en el grupo 1 puede que cambie la que la topografía de un modo limitado pero sí cambiar la regularidad que es mejorada de un modo significativo por tanto estos pacientes justificaba esta mejora berrométrica la mejora visual que habíamos observado en ellos en los datos ya os expuestos en cuanto a la paquimetría ver que en el grupo 1 mostró una estabilidad aunque la tendencia fue a tener un mejor espesor con el tiempo es decir que las células aunque producen colágeno este colágeno no se manifiesta en el volumen ni en la cuantía necesarios como para dar lugar a un incremento detectable significativo del espesor aunque sí da un espesor en el borde de significación en cuanto al que hay posoperatorio al año con el preoperatorio en cambio los que implantamos una lámina de 120 micas obviamente se lea una mejora significativa que como vemos aquí es igual en el grupo 2 que en el grupo 3 estos trabajos inicialmente hablamos de los del año el primer grupo lo podéis leer en la revista Cornea el implante de células corneales en la psiquiatrologas en el American Journal hacemos dos papers este es un interview report a los seis meses y este es el paper publicado al año hemos acabado ahora el seguimiento de los tres años que verá la luz pues yo creo que en los seis o siete meses podemos enviar ahora el peer review y tenemos el estudio confocal que ya está aceptado del cual voy a hablar ahora entonces ¿cómo está la biología corneal en cuanto al estudio confocal? un tema es de una gran importancia porque tuvimos la ocasión de ver en vivo lo que habíamos visto en el animal de experimentación es decir ex vivo una vez que las corneales se han eliminado lo que vimos fue lo siguiente lo primero estos cambios que veíamos morfógenos en el animal de experimentación con unas células que son gordifronas redondeadas y en acúmulos se transformaban en células más pequeñas con tendencia al carácter polígono al ofusiforme más luminosas y refringentes es decir con una morfología semejante a la de queratocito es decir idéntico a lo que vimos en el animal de experimentación estas células evolucionan hace que queratocitos se transforman en queratocitos ver aquí la morfología de estas células inyectadas en el espesor corneal de uno de los pacientes ver cómo están en acúmulos que son redondeadas y tienen un núcleo muy refringente ver cómo a los seis meses estas células ya no están en closte están individuales y se están redondeando y cómo al año tenemos cómo estas células tienen el aspecto que van a tener en una córnea normal son células más pequeñas individuales que tienen forma fusiforme o formas poligonales que son propias de la tendencia migratoria que tienen entre las células de la córnea estas células que con el tiempo adoptan esta forma por lo tanto ver aquí cómo es la evolución muy confocante en los cuales se me ha dado una lámina destabularizada la primera cuestión es que contrariamente a lo que esperamos la lámina permaneció transparente desde el primer mes pese a que había una cierta turbidez en la córnea en las primeras semanas esta turbidez desapareció y al mes estaba el espesor totalmente transparente pudimos ver también que las células en las cuales o las láminas en las cuales habíamos puesto la córnea sin células tenían una recelularización y que esta recelularización ocurría sobre todo a partir del tercer mes en la cara posterior curiosísimo dato porque la cara posterior del injerto es donde está ubicada más profundo y por tanto a más profundidad menos células pues bueno estas células eran capaces de repopular la lámina y ser muy abundantes en su cara posterior y dentro de esta zona donde está de alguna manera secuestrada el injerto crecían y migraban es decir que la señal para la apropiación celular estaba en la propia lámina acelular esta lámina acelular porta el sistema de señales que hace que los caratonitos proliferen que crezcan uniformemente por eso no hay cicatrices y que además produzcan coraje como veis y además que fueran diferenciándose hacia queratocitos en el caso de las láminas que eran implantadas con células mientras que las láminas que eran acelulares de entrada tenían la forma de un queratocito y ves por ejemplo el aspecto celular de una lámina implantada al mes pero aquí que no se ve ninguna célula en la parte posterior de esta lámina pero ahora como a los tres meses ya esta lámina está siendo colonizada por cartocitos estamos hablando de láminas sin células ver aquí como la cara posterior está mucho más densamente poblada y como esta cara anterior al año tiene una enorme cantidad de cartocitos es decir primero proliferan las células que afectan a la cara posterior de la lámina y después de la cara anterior pero el injerto acelular tiene capacidad de hacer proliferar las células de la córnea y estos que se multiplican se dividen y repoblen la córnea de un modo muchísimo más abundante que lo que esta las láminas celulares es decir láminas que han sido incubadas y son repobladas con células mostraban que estas células al mes de la cirugía estaban evidentemente situadas a la cara anterior y posterior estas células a partir del mes proliferaban llevando un incremento muy significativo de cartocitos al tercer mes y entre el sexto y el octavo mes este número se estabilizaba dentro de unas cifras mucho más elevadas en cuanto a la necesidad del celular que en las primeras ver aquí la cara anterior de una lámina recelularizada al mes ver aquí como se ven las células que han repoblado este injerto antes de ser implantado ver aquí al mes como aparecen en estas células en una mayor cantidad y además en forma fusiforme a cabo de un mes ver aquí como a cabo de seis meses la parte anterior de estas láminas celulares está muy proliferada con queratocitos que tienen un aspecto típico pero que están en este caso agrupados y luego como está la cara posterior a los doce meses con un número de criatocitos extrañamente alto nada normal para un área posterior y muy profunda de la córnea y ciertamente que con 10 normales esa célula esa zona de la córnea que es casi celular aquí se había recelularizado de un modo muy notable gracias al implante de estas células que habíamos colocado ver aquí ahora el resumen de los resultados como tenemos incrementos significativos en el estroma anterior en el estroma medio de la lámina en el estroma posterior en la superficie anterior y en la parte medial de la lámina y así como en la parte posterior ver aquí como en el grupo 1 donde no aplica porque no había láminas tenemos variaciones significativas en el control celular en todas las etapas en el grupo 2 y 3 incrementos significativos de las células en todas las etapas y lo que veis ahora en azul es la falta de diferencias entre el grupo 2 y 3 lo cual indica que las células proliferan tanto se inyectan o no células en ese poquete y desconocemos cuál es la razón del comportamiento tan similar a la de nuestras celulares y que nos dejas con una gran confusión en cuanto a si son o no necesarias células implantadas en forma de células mesén que mal expuesto que parece ser el propio caractocito de la corona es capaz de repopular esta herramienta según nuestros estudios ha sido evidencia nos vamos a ver algunas imágenes este es un caso que operamos a los 12 meses de la operación ver aquí como todos los parámetros son normales ver aquí como está el profesor este es un paciente en el cual se inyectaron células ver aquí como está al cabo de 12 meses la imagen de arriba de la izquierda totalmente transparente ver aquí los cambios que ha habido en la topografía que son muy escasos y ver como existe y si me lo permitiera os he enseñado con el cursor esta laminita de tejido córnea en los 12 meses que indica que hay neocolágeno formado en la córnea pero que este neocolágeno es transparente no es opaco no es un neocolágeno eficaz no es un neocolágeno perfectamente estructurado y normal para lo que es esta laminita y el aspecto por la zona de los 12 meses como la córnea se ve una gran cantidad de células en un espesor donde no las hay entonces también que las es una córnea muy profunda en el que sobre todo donde hay un gran deseo celular que no existe con decisiones normales proceden de las mesenquimales que hemos inyectado aquí tenéis otro paciente del grupo 1 en el cual pudimos ver como estas opacidades paraxiales que vimos en este paciente prácticamente desaparecían al cabo de 6 meses esto ya se había descrito en el animal de experimentación donde opacidades corneales causadas en ratas por genómicas eran atenuadas o incluso desaparecían con el uso de células mesenquimales autólogas lo cual indica que estas células tienen propiedades fagocíticas y de reestructuración corneal que permitiría utilizarlas en la terapia de las opacidades crudéricas en cuanto a la lámina destelularizada ver aquí esta imagen preparatoria esta imagen preparatoria nuevo donde hay unos leucomas apicales típicos de un queratogono que ha llevado veces en contacto durante muchos años ver aquí como el endotero con el arquiranal te la doy ver ahora aquí como está en el preparatorio la córnea adelgazada y como después se va a utilizar el espensor en este caso el espensor pasa a tener de 370 micras aquí tenéis ahora la lámina una lámina destelularizada ver aquí como la pronunciar corneal de la superficie anterior cambia del pre al post no es este el caso donde más cambios va a haber vais a ver ahora en cuanto en las células implantadas con láminas es decir láminas recelularizadas ver aquí cuál es el aspecto preparatorio ver el aspecto al día después este aspecto es distinto al de la lámina celular por varios motivos primero está mucho más turbia la córnea y menos transparencia pero segundo ver estos grumitos que se ven aquí y que suponemos que son los acúmulos celulares que se han inyectado con la lámina y que están allí proliferando dando lugar a este aspecto a ver ahora cómo está a los tres meses cómo está la córnea totalmente transparente limpia y sin ningún tipo de opacidad y como opacidades marginales que había o bien centrales en este caso se atenuaban a los doce meses esta imagen de la aparente dura es muy bonita porque permite ver cómo hemos hecho desaparecer con las células troncales este tipo de células pero donde está esta morfología y ciertamente que este dato la limpieza que realiza de las escalas corneales de las células madres es notable y confirma las observaciones que habíamos hecho en animales este es un caso de lámina radiatorializada como estaba el electrodocio y como está una vez más esta opacidad paraxial que veréis luego cómo va a comportarse este es el expreso con la que tenía el paciente antes de tratamiento y esto es a los doce meses ver aquí cómo la córnea está transparente aquí tenemos las doce meses de la aparente dura donde estas cuadrillas casi han desaparecido el mapa corneal ha mejorado ver aquí la lámina cómo se ve perfectamente la OCT es la lámina que tiene unos extremos meniscados a propósito para afinarlos en ese sentido como el espesor corneal está sustituido en su tercio anterior por la lámina acelular que en este caso la acelularizada que hemos implantado ver aquí la fotografía con vocal a los doce meses donde es objetiva la presencia de una gran cantidad de quedatocitos a esta oportunidad del espesor corneal que es notable en cuanto al grupo 3 ver aquí cómo la barometría mejoró mejoró de un modo muy significativo podéis comparar el espectro de la izquierda con el de la derecha ver como prácticamente todas las aberraciones corneales han mejorado pero fijaros por favor en la aberración esférica cómo pasa de ser extraordinariamente negativa en el preparatorio cómo pasa de ser positiva en el posoperatorio lo cual es notable en conclusión en el grupo 1 donde solamente podemos células tenemos que no tenemos complicaciones la relación de un pocket corneal sin implantar ningún tipo de lámina es una técnica segura que se ve acompañada en muchos casos de mejoras visuales que no son debidas a la experiencia biológica sino a la dislocación que causamos del estómago no hemos objetivo ninguna respuesta inflamatoria ni monológica la técnica es segura biomecánicamente y es segura biológica hemos demostrado que las células mesenquimales troncales del genadiposo optólogo son capaces de vivir en la cómina humana y transformarse en células que tienen la morfología confocal de un keratocito y las diferenciaciones del keratocito que esto fue demostrado ya por nosotros en el modelo animal ciertamente que aquí se puede asumir que está demostrada en el modelo humano puesto que el paralismo que hay entre las imágenes celulares en la experimentación eran casi idénticas o idénticas a las que veíamos por lo que os voy a confocar en el humano que había sido operado del grupo 1 con inyección de células mesenquimales estos resultados no obstante hay que tomarlos con cautela puesto que pensar que esto no mejoró la visión del paciente si se produjo neocolágeno y el espesor fue delimitado entonces este grupo nos viene a decir que en estos pacientes estaría indicada la inyección de células en fases incipientes donde no se ha perdido visión donde se ha perdido muy poca visión porque estas células van a sin duda van a reforzar con nuevo colágeno la cómina con el tiempo y eso sí no se debe de esperar de ellas una mejora visual sino una estabilización y una mejora del proceso biológico que lleva acompañándose grupos 2 y 3 donde las láminas bien acelulares o acelularizadas mostraron una recuperación de la transparencia compleja ver aquí que de nuevo la seguridad estratégica está demostrada no tuvimos ni una sola complicación y todos los casos acabaron con la transparencia nunca vimos una recuperación inflamatoria y la radiación mostraba una evidencia confocal a los seis meses un dato curioso y confuso es que los grupos 2 y 3 de láminas acelulares mostraron los datos clínicos seminares una mejora modesta en los parámetros creatométricos tras una ligera caída de visión una mejora posterior y lo que no tenemos todavía claro es cuál es el rol de las células mesenquimales en estos casos puesto que la celularización ocurrió de un modo semejante y no hemos hablado de diferencias significativas cierto que necesitamos una observación a más largo plazo y probablemente la indicación de láminas acelulares es en queratoconos donde hay alcanzamiento corneal con pérdida de visión moderada donde si hay una mejoría sin duda y con láminas probablemente haya que hacerlo en casos donde o bien sea muy extremo queratocono o bien cuando necesitemos hacer una activación biológica de la córnea porque las opacidades que tiene pueden ser eliminadas por las células que les ayudan a sustituir el corágeno dañado por nuevo corágeno entonces ya para ir concluyendo estamos a la media hora larga ya de la charla tenemos en esta con esta terapia celular este modo de terapia avanzada una alternativa para el futuro del tratamiento del queratocono en mi opinión sí es una clara opción basada en la evidencia que aportamos en este estudio no obstante si os digo estos resultados requieren confirmación cuánto tiempo viven las células truncales en la córnea pues las células se implantan de modo quesidente proliferan cuánto van a vivir a lo mejor son necesarias estimulan las células del receptor para hacerlas proliferar o son ellas que proliferan y se transforman eso no lo podemos aún saber puesto que la experiencia aunque ha sido muy reveladora de que hay más poblaciones celulares puede ser que las protecciones celulares sean la consecuencia de la proliferación del queratocito del receptor de la córnea del propio paciente y no sean las propias células equivalentes enlazadas obviamente las dos estipos celulares tienen la misma genética y la misma genética patológica con lo cual tal vez en la terapia celular corneal haya que usar células truncales de otro paciente normal donde no haya genética ninguna de queratocono pues le tiene más sentido clínico su realización por lo tanto tenemos una duda acerca de si hace falta las células en las que van las autólogas pero es cierto de que en ambos grupos en el 2 o 3 tenemos una mejora significativa de los parámetros averrométicos de los visuales una transparencia corneal y una mejora de las opacidades corneales una reflexión tenemos que las terapias avanzadas de la cornea son el futuro de nuestra cirugía corneal en mi opinión claramente sí como lo son de toda la cirugía medicina y del proceso de envejecimiento la cornea en mi opinión va a ser posible regenerada por sus capas ya hay técnicas de regeneración de superficie corneal que aún no son muy exitosas pero ya existen tenemos ya evidencia de que el endotelio corneal es proliferable y se puede también trasplantar con células que no requieran la cirugía de la DEMEC estos estudios se han realizado en Japón no se han confirmado por otros autores pero ciertamente son ciertos y habrá que ver cómo se puede reproducir pero si tenemos capacidad de regenerar la superficie corneal anterior y el endotelio con esto regeneramos el histoma corneal y por tanto tenemos que mediante estas láminas probablemente talladas por una técnica de impresión 3D podríamos incluso configurarlas en cuanto a su perfil queratométrico para darle con totales una resistencia adecuada donde no va a formar la cornea también corrigiendo el efecto de ametropía vecto astimático refractivo que tengan estos pacientes luego otra cuestión es que en cuanto qué células utilizar en esta experiencia y en las que vamos a ver en España ahora usamos células autólogas de mesenquimales de origen adiposo pero en mi opinión el futuro será con células troncales de donantes sanos no queratoconos no hace falta que sean autólogas y estas células que son inmortales y se mantengan de humor infinito pueden ser incluso inducidas de la población adulta con estas células llamadas IPSC induced pluripotential stem cells pueden ser el futuro puesto que están exentas de todos los problemas de tipo ético no requieren el uso de embriones y se pueden utilizar de sujetos sanos sin ningún tipo de problema y para mí yo veo un futuro queridos amigos de laboratorio quirófano vamos a tener quirófanos laboratorio vamos a tener laboratorios en las clínicas o próximas a ellas que nos fabriquen las células stem del epitelio que nos fabriquen queratocitos o células endoteliales tenemos bancos de estroma no bancos de jo bancos de estroma corneal y tomando técnicas de remodelación óptica corneal y de impresión guiada por ordenador probablemente podamos configurar una nueva cornea separando la superficie corneal en el caso de creatogono y el endotelio capas que son normales y sustituyendo como si fuera un sándwich todo ello por una nueva capa notada de una curvatura deseada de una rigidez que vamos a calcular y biológicamente activa que permita inmediatamente al paciente rehabilitarse en los sentidos quiero presentaros a mi equipo estoy muy orgulloso de ellos porque es muy difícil hacer estos estudios pero en el Líbano fue posible gracias a la colaboración de quienes veis aquí en la imagen inferior tenéis al equipo este es Jorge del barrio mi hijo servidor de todos vosotros y amigo de Colombia Moda Zarif directora clínica y monitora del estudio nuestra bióloga española María de Miguel del hospital Lapa de Madrid nuestro biólogo libanés que es Norman Manfisi y el inversor que en este caso es Abdul Yabad que puso el dinero para que se hiciera esta experiencia todos ellos merecen mi reconocimiento y mi afecto y aquí tenéis los nombres de más personas Ibrahim Akhar fue el cirujano plástico que hizo las liposucciones y el doctor Walid Har fue el médico que hizo los eventos postoperatorios en nuestra ausencia en Beirut durante la duración de este trabajo que fue de tres años de evolución todos ellos mi reconocimiento y mi cariño este equipo va a reproducir en España estas experiencias y como os digo la casa libanesa tiene el privilegio de tener la paciente que hemos realizado para su uso en el Oriente Medio y en países africanos en correspondencia con su aportación al estudio quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos hoy que estamos todos online y recluidos a esta actividad online de mi universidad que es un curso online de cirugía refractiva y cataracta y córnea que es costo eficaz porque es muy barato para los que gustan estos cursos y que tiene durante doscientas setenta horas lectivas la capacidad de ilustrarlos aquellos que estáis iniciándolos en la especialidad o que ya seáis staff joven hasta cinco o cuarenta años la capacidad de elevar vuestros conocimientos online este curso está hecho en inglés tiene un sistema de evaluación y se ve a quienes lo culminen enriquecido con una caracterización universitaria oficial española que se os expedirá una vez que se pasa el proceso de evaluación lógicamente sigue a esta actividad por tanto os quiero invitar a participar en este curso estáis invitados en Alicante todos los años hacemos una reunión sobre estos temas que iba a ser en esta semana pasada el 28 de marzo va a ser finalmente el 30 al 31 de octubre próximos si el coronavirus nos lo permite en nuestras autoridades pero ciertamente que si no lo haremos online puesto que hoy estamos descubriendo que la información online es tan eficaz y tan rica como la presencial lógicamente no tenemos el calor humano de tener a nuestros amigos y compañeros en frente pero espero que con esto se haya transmitido nuestra ilusión y nuestra firme convicción de que estamos ante una nueva etapa de la ciudad colonial nada más y muchas gracias por esta invitación Virgilio Alejandro y el doctor Norman que ha sido tan amable de guiarme en esta presentación muchas gracias a todos profesor Alió esto en nombre de todas las estafa académico fellows residentes compañeros colegas muchísimas gracias por su interesante charla hay una audiencia muy grande si la audiencia quisiera participar haciéndole preguntas al profesor Alió él tiene la voluntad de contestarnos entonces adelante para que el moderador del link paso a paso vaya dando la palabra yo estoy encantado de que me preguntéis sin ninguna vergüenza además como uno es presencial uno se esconde mejor lo digo porque en España a la gente le gusta preguntar poco pero yo me arreglaría mucho en detener vuestras dudas o cuestiones en fin estaré encantado de contestaros de verdad doctor Alió Alejandro Tello primero de verdad muy bien muchas gracias por la excelente charla y entonces una pregunta como usted comentaba hay cierta duda de por qué las láminas descelularizadas se comportaron prácticamente de la misma forma que las láminas con células y ambas finalmente se evidenciaron que estaban que tenían una población de queratocitos o de células similares a los queratocitos entonces que es probable que realmente más que las mismas células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo sean las que hayan poblado esa lámina finalmente es posible que ese secretoma de esas células esos productos de las células hayan estimulado a las células nativas del queratocito corneal de esos pacientes ¿es posible eso? usted creo que lo comentó y según se podría pensar en usar ese secretoma y no las células como tal correcto mira eso es parte de la verdad pero si me permites voy a avanzar un poco en mi presentación porque esta es una pregunta que traezco mucho porque me permites tenderme en algo que es muy importante fijaros bien que en esta tabla que os he pasado antes tenemos la respuesta lo que dices es cierto mira aquí tenemos el comportamiento clínico fue igual los cambios cratométricos los mismos la transparencia corneal idéntica es verdad que todo fue igual pero sin embargo la recelularización que ocurrió en los dos fue más rica en los casos de células que en nosotros es decir tenemos una activación biológica per se como fruto del implante de la lámina celular este es un tema que me parece extraordinariamente importante el sistema de señales que induce la proliferación lo tiene la cornea humana probablemente la tenga la cornea de cualquier animal es decir si tuvieramos cornea donante procedente de tejido pongamos porcino yo creo que haría lo mismo porque tenemos un sistema de señalamiento celular que es activo y que funciona cuando se implanta la cornea sin embargo el aportar las células lleva a una prolación celular más abundante y os diría que en este caso más importante también porque si tenemos en cuenta que estas células pueden ser células desprovistas de la genética normal del queratocono es muy probable que el implante de estas láminas normalice la cornea incluso desde el punto de vista genómico es decir que esas células normales YPSC o células que sean de durante sanos permitirían mejorar la biología de la cornea con unas células sanas y no con células que al fin de cabo son células mesenquimales dotadas de la propia genética y de la zara genética del queratocono o sea que fueron similares sí pero fueron mejores en cuanto al proceso celular a nivel anterior y posterior como veis en este cuadro las láminas con células luego láminas con células tienen una indicación más amplia tienen un efecto biológico más rico probablemente tengan un efecto a largo plazo más consistente pero en cuanto al resultado a tres años clínicamente son iguales que una lámina celular son más baratas láminas celulares y el tiempo dirá cuál es la mejor indicación que podemos hacer porque obviamente el encarecimiento que tenemos cuando queremos hacer un implante de lámina recelularizada es infinitamente superior a una lámina celular donde el costo de la celular es el único valor añadido que tienes no hay el gasto de los cultivos celulares biología etcétera que tiene la lámina celular o sea que para mí son tres medicinas distintas las células solas tienen su indicación las láminas solas tendrán su indicación y las láminas con células tendrán otra indicación probablemente la indicación sea pacientes muy jóvenes con queratocondos en los cuales ya hay un adelgazamiento y queramos además de sustituir el espesor proporcionar una mejor vida biológica esa córnea normal Muchas gracias doctor Alío Quiero añadir otra cosa Alejandro estamos tentando en el gratocondo pero ahora imagínate que tenemos una disofestromal granular o de las diversas que hay tiene más sentido hacer un implante celular normalizado que dejar que las pruebas células patológicas de una enfermedad de gredo o sefer macular puedan repoblar el injerto en este caso y hacer otra vez la faena de pacificar es decir que para mí en distrofias corneales que se caracterizan no por la ectase sino por la opacidad la indicación de las láminas celulares será la prima la primera a realizar en el que el gratocondo probablemente sea la lámina celular mientras que en estadios incipientes de distrofias corneales en general la sustitución celular sería lo más indicado en este caso por células de genética normal más una pregunta de los participantes hay varias preguntas en el en el chat doctor le habla Néstor Carreño felicitarlo por la charla yo quería preguntarle si habían intentado con la mela diferentes a tejido corneal como con otros materiales biocompatibles con la cone si bueno eso se dice en el animal de experimentación diciendo que la pregunta es si habíamos utilizado otros materiales diferentes a la cornea humana correcto si doctor si si eso lo hicimos en el animal de experimentación y los resultados fueron claramente peores que la que la cornea humana a celular o recelularizada es decir el carrier el portador mejor era la cornea humana a celular utilizamos multitud de sustancias todo esto si vas a la literatura científica con mi apellido y pones corneal regeneration verás está publicado en el experimento de la resource los tipos de biomateriales unos reabsorbibles que buscábamos que se implantaran y luego desaparecieran otros no reabsorbibles que se implantaran y quedarán estables ni por transparencia ni por complicaciones ni por tolerancia ni por reacción inflamatoria ni por ningún otro motivo ninguno de ellos llegó para nada al nivel de la cornea humana testosteronizada es el material a utilizar los demás no sirven o bien tendrán que ser biológicos por ejemplo puede el colágeno recombinante debidamente organizado por supuesto por supuesto que sí seguro pero no tiene la resistencia que tiene la cornea humana normal para mí que el scaffold el andamiaje que proporciona la cornea humana normal despebalizada o la cornea animal tal vez la cornea animal tal vez es el sistema de porte celular mejor y es el que se comporta mejor a efectos de transparencia de tolerancia y de rehabilitación de estas corneas terapéreas doctor otra cosa que me llamó muchísimo mucho la atención de su conferencia es que el GX es prácticamente mínimo o como usted decía inexistente aparte del manejo convencional con prenisolona ¿hicieron algo más? nada más de hecho el tratamiento se hizo mediante con Torradex cuatro veces al día durante una semana y luego se les pasó a vamos a a un corticoide de baja potencia que se utilizó en los demás durante un periodo de seis meses a razón de mañana de noche el ponerlo fue pues porque no sabíamos cómo se iban a comportar queríamos mantener un control y una quietud compleja de la superficie corneal en cuanto a que no tuviera ningún estímulo inflamatorio evidentemente estas corticoides de baja potencia penetran muy poco al ojo pero sí penetran en una cuantía moderada y ni tuvimos ninguna cortico responsividad porque estos sustancias no lo tienen ni tuvimos complicaciones inflamatorias no hicimos nada más que observar fíjate una botada de los temas dos veces al día es un tratamiento que es de escasa relevancia y que en mi opinión no tiene propiedades inmunosupresoras tiene propiedades antiinflamatorias suaves de la superficie ocular la córnea al principio como en el caso de las células se mostraba turbia durante una semana al menos estaban totalmente transparentes en las láminas celulares tiene una turbidez significativa era como un disco blanquecino como si fuera una creatividad intestinal durante el primer mes aclaró hasta el tercer mes las córneas serán transparentes y el mismo comportamiento tuvieron las láminas recelularizadas que estaban más turbias al principio aclaraban al mes totalmente transparentes a partir del tercer mes y luego a partir de ahí los controles a los 12 meses y a los 3 años son transparentes las lesiones o las opacidades de las leucomas que aparecen en estos pacientes antes de la operación que algunos los tenían o han desaparecido o son mucho menores en cuanto a densidad y relevancia que anteriormente es decir si hay un aclaramiento corneal y hay una limpieza de estas opacidades directamente referada con actividad fagocítica y proliferativa que tienen las células en este caso mesenquimales autólogas que son células que tienen también capacidad fagocítica a lo largo de su evolución como son los queratocitos ¿Alguno de los pacientes había tenido híros previo o era un queratocono 5 sobre 5 y alguno terminó en trasplante de cornea o ninguno? Nosotros estos pacientes eran de la clasificación RETIS que es la que hemos publicado nosotros es una clasificación basada en la evolución de la bucea visual y de la degradación de la anatomía de la cornea eran todos clasificados grado 4 o 4 plus grado 4 es cuando el paciente tiene menos de 0,2 de visión y grado 4 plus que además de tener esta visión tiene opacidades corneales o estrías de voz significativas entonces esos serán casos grados 4 o grado 4 plus todos es decir visiones de menos de 0,2 pero eso sí ninguno de ellos tenía opacidades apicales que ocuparan la pupila o sea podían tener las excéntricas pero no debían de estar en los 2 milímetros centrales de la cornea para no afectar al área pupilar eso lo hicimos para evitar de que hubiera una influencia en la visión porque no sabíamos al principio podían estos leucomas incrementarse que pudiera agravar una opacidad por ello respondiendo a tu pregunta todos ellos eran así y la última parte de tu pregunta si tu trasplante en ninguno en 3 años ha realizado un trasplante en estos pacientes vamos ahora a repetir un paper a publicación que es el siguiente a 3 años clínico el paper a confocal lo tenéis ya creo online en investigación de octamol y en visual science o sea que además de los papers que os he mostrado en UBS podéis leer la anatomía confocal el 3 años cuando esté aceptado ya os diremos en qué revista y finalmente tenemos un artículo de revisión doble parte A y B en experimentales rosarios que vendrán a la luz para final de año más o menos entonces esto es la experiencia que tenemos y en Nijat te decimos trasladante no hicimos ningún trasplante coronel a los 3 años estaban todos ellos mejor se les ve a todos no hubo drop-offs a todos algunos habían emigrado porque sabéis que la zona del oriente medio es particularmente caliente y algunos estaban en Suecia como como los políticos en fin los problemas de la zona son tremendos hemos ido a ver los pacientes a Suecia o a Noruega los pacientes estaban ahí hemos ido a verlos ninguno tuvo trasplante coronel hasta ahora todo está mejor y curiosamente todos ven mejor corriente de contacto rígida es decir que hemos mejorado ciertamente el funcionamiento de esta cornea ¿cuál será el futuro? pues estos casos serán el trasplante corneal inicialmente luego yo estoy seguro que algunos acabarán necesitándolo pero estos pacientes sin que estén presionados por nosotros sin que nos vean algunos viendo en países extranjeros simplemente están bien y no les hace falta nada o sea que la experiencia clínicamente ha sido un total éxito muchas gracias doctor me va a permitir también leer una pregunta de la doctora Hética del Derón que está en el chat ella es mi compañera en el banco multitudgios de la institución ella pregunta ¿han tenido experiencia con células mesinquimales diferentes a las de tejido adiposo autólogo para el manejo de queratocono? esa es otra otra charla distinta porque células mesinquimales mira hemos probado varias células en la etapa preclínica pero finalmente las células mesinquimales adiposas tienen muchas ventajas la primera es que tienen en su propio carácter mesinquimal el transformarse en queratocitos las células mesinquimales autólogas pueden me refiero a las de origen adiposa transformarse en casi todos los tejidos no solamente en tejidos de estipre mesodérmica no solamente en tejidos de estipre mesodérmica es muy importante que lo sepáis pero sobre todo en estipre mesodérmica tiene el camino allanado por tanto primero son de la estipre celular de la cual procede el queratocito segundo estas células están muy bien estudiadas tienen unos protocolos muy bien hechos y hay una amplísima evidencia investigadora de su buena tolerancia de que no causan tumores y de que tienen un comportamiento en los tejidos humanos muy noble tercer asunto no tienen problemas éticos su obtención al contrario de las células que se obtienen de embriones o de otras orígenes donde o bien tienes que hacer por ejemplo casos de las células de origen de la médula ósea hacer trepanaciones óseas que tienen una invasividad obviamente muy superior no es lo mismo pinchar la barriga para sacar grasa que pinchar la médula del fémur por ejemplo son más costosas y tienen ninguna ventaja significativa sobre las que y luego las hematopoyéticas son de mucho más difícil control y por su propio carácter proliferativo son poco utilizadas porque pueden transformarse en tumores entonces todo esto hace que la célula más estudiada más noble más que hace lo que esperas de ella sea célula mesenquimal de en general de origen adiposo unido a la extremada economía de su uso son células muy fáciles de obtener barazas de proliferar y además la grasa de sobra a todo el mundo no es lo mismo pincharse la nalga que que te pinche en el fémur y por tanto pues es por practicidad por evidencia biológica por tolerancia por historial y en otras especialidades y finalmente por sus carácteres ético-neutro sobre todo en sus autólogas son las que utilizamos Muchísimas gracias doctor muy interesante muy interesante Doctor Alío interesante y muy creativa vuestra presentación y generadora de conocimiento abre las puertas para una nueva terapia del queratocono y posiblemente complementada con las goticas de cobre que también están muy en boga de la investigación para que la el el estímulo del cobre llegue con la lisiloxidaz al centro de la córnea se sostenga ese trasplante que usted hace entonces muchísimas gracias usted es una persona muy ocupada esperamos aprovecharlo en una conferencia el doctor Alejandro Tello internamente me comunicó que quiere hablar con usted con respecto a estos proyectos y que nos considera nosotros como un centro aliado en donde se puedan con la reserva necesaria y la el crédito de vuestro trabajo hacer algo conjunto muchísimas gracias y si alguien más quiere participar si no le damos la palabra al doctor para que se despida y profundo agradecimiento muchas gracias bueno pues gracias acepto la invitación y ya os dije al principio que este es un tema abierto a la colaboración yo estaré encantado de compartir lo que sé y lo que puedo hacer con vosotros yo creo que estamos para mejorar y si hay algo que podamos aportar y lo podemos aportar hay que hacerlo es nuestro juramento y por haber juntar conmigo y solo os pido que me invitéis a un buen café colombiano cuando vaya de acuerdo en vuestra avenida podemos perfeccionar este conversatorio gracias a todos perfectamente muchas gracias hasta luego y gracias por todo adiós gracias muchas gracias doctor Alío cuídese mucho muchas gracias seguimos por WhatsApp si perfecto y todos a cuidarnos mucho en estas épocas si desde luego falta hace que no llegue el virus ahí como aquí porque no sabéis lo que es esto España está fatal que salgamos todos con vida por supuesto y con salud aunque con bastante menos dinero que antes ya veréis la crisis que va a venir un abrazo y seamos optimistas siempre vale chao 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 chao